Bueno, hoy tendremos una asamblea provincial con la presencia de nuestra presidenta. Va a dar un saludo a la provincia de Manaví, Marcela Niñaga, y del presidente del Tribunal Electoral, Camilo Samán, para protocolizar la posesión de la directiva provincial y también el conocimiento de los encargos a cada uno de los coordinadores cantonales para fortalecer, seguir en este trabajo de ampliar nuestra base de militantes. Ahora que tenemos un movimiento con una nueva denominación, la lista 5 hoy es Revolución Ciudadana, y con estatutos y reglamentos internos, estamos en un proceso de transición hacia tener directivas permanentes. Por ahora, a nivel provincial y a nivel cantonal, tendremos encargos conforme las facultades y disposiciones del Muro Nacional en esta época de transición y luego de cara al trabajo para seguir ampliando. Ustedes saben que muchos de los militantes de la Revolución Ciudadana pertenecían a otro movimiento político, el cual nos fue sustraído ilegítimamente, pero ya las personas no sabían a dónde adherirse, ahora ya saben dónde adherirse, y vamos a tener una campaña de afiliación masiva para que todos esos militantes se conviertan en adherentes, obviamente conforme a la voluntad y el cariño, la adhesión que tienen por la Revolución Ciudadana a nivel nacional y de manera especial en Manaví, que es el bastión de la Revolución Ciudadana. Bueno, la Revolución Ciudadana siempre ha estado con nosotros. El círculo de participación política ha venido de manera permanente, con convicción y con lealtad, respaldando el proceso de la Revolución Ciudadana. Hemos contribuido y seguimos contribuyendo al fortalecimiento de este proceso en el que definitivamente el país y Manaví estábamos mejor. Hoy se me ha invitado a que contribuya al fortalecimiento de este nuevo proceso que se inicia con la Directiva Nacional, con Marcela Aguinaga, con Leonardo Orlando en la provincia de Manaví, y por supuesto que estamos prestos para contribuir en lo que podamos al fortalecimiento de esta organización política que tiene que definitivamente volver a recuperar la patria. Dentro de las normas de los estatutos orgánicos del Movimiento Revolución Ciudadana establece que haya directores provinciales, distritales y cantonales encargados. Dentro de todo el país, en las 24 provincias, estamos realizando este tipo de asambleas para poder posicionar la lista, para poder iniciar las campañas de afiliación masiva, las campañas de hacer conocer más al movimiento político, para luego pasar a la democracia interna, para proceder a elegir a los directores definitivos a través de asambleas locales, donde los adherentes permanentes van a tener la oportunidad, van a tener voz y voto para elegir a sus directores definitivos.